Una vez puestos en el tamar, nos hicimos acompañar de un loro muy simpático, llamado Paco, que nos saludaba a diario así. Hola, soy Paco Pacorro, el loro más petorro. Después de varios días y noches, Paco el simpático loro, llamó nuestra atención al gritar con fuerza. ¡Cierra, tierra! ¡Cierra, tierra! Despertamos con asombro y con la esperanza de haber llegado a nuestro destino. Por fin llegamos, pero no hay que cantar victoria. Ven aquella embarcación, es del corsario más sanguinario que haya cruzado los siete mares, el puerto Jack. Con el corazón encogido, aterrado, comprendí que nuestra misión no era nada fácil. Por mi mente cruzaba un terrible presentimiento. Sin embargo, confiaba en la experiencia del capitán. Vamos a desviarnos hacia la bahía, para no enfrentar al puerto y a su tripulación. Creo que ellos no nos han visto. A esta hora, deben estar sumidos en un profundo sueño. Después de unas horas, llegamos a nuestro destino. El capitán, con toda la calma, se quitó la pata de palo, y en el interior de la misma, introdujo aquel papel, que cautelosamente siempre había guardado y me dijo. Mira Jim, el papel que escondí en la pata de palo, es el mapa del tesoro. Si algo me llegara a ocurrir, ve en busca de él. Llegamos en una boleta, hasta la playa, y nos dispusimos a caminar, para ubicar el lugar exacto, donde se encontraba el tesoro. Paco el oro, venía cantando, feliz de la vida. ¡Ru! Somos buscadores de tesoros, o simplemente, loro, loro. ¡Ru! Cuidado, escóndanse. La tripulación del puerto Jack, viene tras nosotros. Y si nos capturan, no viviremos para contarlo. Corrimos desesperadamente, a buscar un lugar, en lo profundo de la isla. Pero el capitán, no avanzaba por la falta de su pie, y quedó este atorado, entre unas rocas, por lo que fue capturado. No lo perdí de vista, y me quedé escondido con Paco, entre la vegetación. Alcancé a escuchar lo que decían. Por fin me atrapé a miserable Renko. Ahora dime, ¿dónde está el tesoro? ¡Jamás! ¡Jamás te lo diré! Pues te arrocaré a los cocodrilos, maldito. Yo desesperado por lo que pudiera sucederle al capitán, grité. ¡Ey, apestosos ladrones! ¡Aquí tengo el mapa del tesoro! En mis manos tenía empuñadas, las cartas que al diario escribió a mi padre y a mi madre. Y que al regresar, quería entregárselas. ¡Vayamos tras él! Cuando vi que se acercaban, lanza por los aires las cartas, hacia una pantalosa laguna, infestada de hambrientos cocodrilos. Los malvados se dejaron caer a la laguna, en su desafortunada ambición para obtener el mapa, pero fueron devorados por los hambrientos cocodrilos. Corrí para ayudar al capitán, que se encontré apatado a un tablón de madera y lo desató. Jim, amigo, eres valiente, me salvaste la vida. ¿Sabes? El tesoro más valioso que existe en el mundo, se encuentra en la amistad. ¡Uh! Tesorito, tesorito, de tu amistad, gran pedacito. ¡Ja, ja, 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 ja! Aquella tarde, partimos de la isla. Llevamos como cargamento un baúl de cuero, que el capitán desenterró de la playa. Saltamos hacia nuestro hogar. En Altamino, el capitán abrió el baúl, quedé maravillado, del vallón su contenido, de joyas brillantes y monedas de oro. Él quedó pensativo mirando el tesoro y dijo, Mira Jim, por siempre nos perseguirán por obtener el tesoro. Yo ya perdí una pierna y no quiero perder a un amigo como tú. Vamos a tomar lo necesario y arrojemos el baúl al mar. Tienes razón, capitán. La amistad es el tesoro más importante en nuestra vida. Y así lo hicimos. Regresamos a mi hogar. Felices por la aventura que vivimos. La amistad es el tesoro más importante en nuestra vida.